Muchas gracias, muy contento nuevamente de estar en Caracas, Venezuela Esta vez acompañando al hermano Maduro Quiero decirles, desayunamos, desayunamos El desayuno del Chávez ¡Arepa! ¡Arepa! Muy contento Estamos acá, como siempre Acompañar nuestras revoluciones A nuestro pueblo Pero felicemente muy contento porque ya vamos derrotando al imperio ¡Qué vivo Evo! ¡Qué vivo! ¡Qué vivo!